Leo Blas Bloss Me voy a pasar lista, luego no me pongo porque me pone cosas ahí en el libro Venga, Rosy, Melisa, Mila, Ana, Vanessa, Eddy, Mario, Eduardo, ¿dónde están los muchachos? Mila, hola María y yo tenemos que cantar una canción, luego la cantamos cuando vayamos de casa Me emociono Me emociono, mira Hola gente, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Yo creo que estoy bien Mira, aquí vengo con la presi Con la presi, que estamos en Cadalso, que vamos a bailar Todo lo que habéis visto son preparativos Seguramente habéis visto a presi cantar Pichurri La canción de Cadalso Hola gente, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Muy bien, estupendo Atenciones Gente, ¿qué tal? Oiga, y no pasó nada Que has tirado el chicle Vamos a ver si buscamos el sitio para prepararnos Un servicio para orinar Un bar Para tomar un cafelito, que apetece Y aquí tenemos el camión donde vamos a bailar La parte de atrás Ahora os enseño la parte de delante Hola, me llamo Pablo Hola, me llamo Amaya Ella Folclórica Ella Flautista Hola Hola, soy el chico de la flauta Aquí está mi flauta Y la chica de la guitarra, que está allí Soy el chico de las posillas ¿Queréis ver mi flauta? Venga, enseña tu flauta ¿Y tú de quién eres? Voy ¿Yo? Sí Soy de la Maripá Buenas noches Buenas Taliseda Ni idea Si eres fotogénica Ven, te invito a mi pasarela Ya, ya, ya Gata vanitosa El grupo Aliso Nació hace 26 años Y desde entonces Nos hemos dejado de llevar Nuestro folclore a todos los rincones De Extremadura, España y Portugal Esta noche Tenemos el placer De presentar nuestro espectáculo Un espectáculo preparado Con mucha ilusión Y todo el cariño De los que formamos Esta gran familia Si yo la mía Rígate a mí Si yo no puedo vivir sin ti Si yo no puedo amar Si yo la mía Rígate a mí Si tú no quieras Pa' casarse Un novio De que nunca te hará Más del mar Es el mar Es el mar De la tierra Para dar una enseñanza Pa' casarse Si tú no puedes para dar una enseñanza De que nunca te hará Por una gente De que nunca te hará Unرض De que nunca te hará De que nunca te hará En el resto De que nunca te hará Pa' casarse Estar con mi interés Pa' casarse De que nunca te hará Es el mar Un من que te hará De que nunca te hará ¡Vamos! 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 Tranquila, mujer. Tranquila. ¡Date la vuelta con aire! ¡Que se te vea! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!